...y muy conocido, los buenos, los buenos que van a estar en la Peña, Jardín de la República. Este señor Gonzalo Zolaire con nosotros. ¿Qué haces papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda amigo? ¿Todo en orden? Todo en orden. Festival del Jardín de la República. Ah, tenés toda la data, sí. Tengo la data de que así se llama, tengo la data de que va a estar imperdible y si está bode por medio negro así va a ser. Contanos, contanos todo. Bueno, vengo a promocionar lo que es el festival este, el primero. Sí. De unos locos que decidieron hacer este evento ahí, unos amigos, y dándole una mano, sobre todo esta noche, Sergio Galleguillo. Sí, señor. Bochi Chávez, artistas locales, los palmareños de Saúl, los nuevos cantores del Alba, Dualma, bueno, una cartelera impresionante, a partir de las 20 horas, en Gijena y Ruta 306. Banda del Río Salí. Banda del Río Salí. Y hace mucho que no había festivales ahí, así que bueno, es una oportunidad muy linda para la gente de la banda y del este tucumano, ¿no? Qué genio el Pochi Chávez. Que morís. Si hay un tipo al que con la familia le demos grandes carcajadas, yendo a Mar del Plata en el Renonce, escuchando el cassette del Pochi Chávez, los cassettes de cuento del Pochi, cómo nos hacía reír, nos hace reír hasta el día de hoy el Pochi. Sí, sí, lo trae en el programa de radio que hago, le hago una entrevista, justo coincide la siesta, me dice, cometiste un crimen, me despertaste la siesta. Me interrumpiste. Pequeño querido, el Pochi Chávez. Che, Galleguillo encabezando lo que van a ser las bandas, los artistas que van a estar, también otro tipo elegido y amado por el público tucumano, pero en Argentina por todos, Galleguillo. Sí, sí, realmente el Galleguillo es uno de, parece más tucumano, le digo yo, que riojano, ¿no? Acá actúa casi pasando todos los fines de semana o tres veces al mes, más o menos. Y la verdad que se ha sumado para este evento, primero, ojalá que sea primero de muchos festivales, y que sea en esta época cuando empiezan a hacerse todos los festivales, ¿no? Y la banda estaba como un poco ajena a todo esto de las ruedas de festivales, de este anfibiejo, Montero, Lule, y ahora que se sume la banda. Aparte es un, para mí, una alegría enorme que nazcan estos espacios para la cultura, después de un año de pandemia, sobre todo, que he montado sin hacer nada. Ha sido duro, ojalá, ¿no? Para vos que sos un gran organizador de este tipo de eventos, o sea, ha sido complicado. Sí, sí, la verdad que complicado, dentro de todo, no tanto en mi caso, porque, bueno, le he dado mucha vida a la editorial musical que abrimos hace cinco años, a Alma Music, ya tenemos 500 obras registradas, y bueno, pero hay muchos colegas que sí la han pasado muy mal, así que, bueno, ojalá que puedan trabajar muchísimo a partir de ahora. ¿Dónde compras las actividades anticipadas? En el predio directamente, si no, a través de almamusic.ar están todos los puntos de venta, a partir de la sede de la tarde ya están habilitadas boleterías, así que, bueno, los esperamos a todos. Mirá, te dejo entrada, si querés sortearla, con el numerito de... Porque la luz se las queda a ella. Te va al festival esta noche y te venía en moto, porque se sortea una moto. ¿En serio? Sí. Me encantó. Escuchá, Pochi Chávez, ya dijimos, Sergio Galleguillo, por supuesto, pero también los nuevos cantores de Alba, Raíces Argentina, Julio Palacios, Nico Galleguillo, Los Palmareños de Saúl, Tu Locura, bueno, muchas bandas más, muchos artistas. Escuchame, ¿a qué hora dan puerta? ¿A qué hora habilitamos la entrada? A las 20, empieza, así que a la una hora antes, 7 de la tarde. Para toda la familia, para la familia. Sí, sí, sí. ¿Sabés que tengo el recuerdo de un show de Galleguillo en Tafí Viejo, en el Festival del Limón, pre-pandemia, ¿es esto? Sí. La nieve, sí, gasté en ese momento 1.500 pesos, de verdad, 1.500 pesos en nieve. ¡Uy! Un estúpido. Esté 1.500 pesos en nieve, pero lo bien que la pasé en ese show, salí empapado, blanco, entero, pero lo bien que la pasa uno en los shows de Galleguillo, y lo bueno que está esto, la posibilidad de reencontrarse que tiene la gente y sobre todo el artista, qué importante eso, ¿no? Bueno, la gente puede ir a degustar la mejor gastronomía, va a ver carritos, los food track, famoso food track, mesita, silla para sentarse, y también nieve, harina, obviamente, porque hay que ir allá. Porque hace la charla. Así que, bueno, ya están ahí los chicos armando todo lo que va a ser esta noche, el escenario ya está casi listo, así que, bueno, falta ir nomás. La invitación hecha a Gonzáquerido, entonces, a disfrutar del primer festival del Jardín de la República. Solaire, gracias por venir, amigo. No, gracias a usted. Él escuchó food track, escuchó nieve, escuchó galleguillo, escuchó festival, y ya está listo. Ahí está, mirá, ya está entusiasmado, está de punta en blanco, va a estar ahí.